Les quiero promocionar mi seminario, que ya está, ya lo anuncié en las redes, pero falta en este espacio. ¿Y por qué no nos avisas? Pues, no sé, así pasa. ¿Porque te odias un chingo? Me odio, bueno, sí, sí, todos nos odiamos, ¿no? Sí, hay una carga importante de eso. Pero no sé, se me pasó, pero es importante que se inscriban, porque va a ser una aventura sin igual. A ver, platícanos. Bueno, voy a, estoy ofreciendo un seminario, por supuesto lo dará su servidor, yo, Cristian Ader, el cual recorreremos cinco avenidas, bueno, es como muy sintético decir cinco avenidas, recorreremos varias rutas que existen en el Valle de México desde la época prehispánica. Serán cinco, concretamente, durante cinco fines de semana, los cinco fines de semana del mes de marzo, comenzamos con la calzada México-Tacuba. Recorremos México-Tacuba, San Cosme, Puente de Alvarado, Avenida Hidalgo y hasta Tacuba, Calle Centro. Ok. Esa es la primera. La vía antigua calzada Tlacopan. Tlacopan era el nombre de Tacuba, como lo llamaban los mexicas. La segunda será, salimos de Pino Suárez, recorremos todo justamente la unidad de Pino Suárez, posteriormente San Antonio Abad, posteriormente seguimos con calzada de Tlalpan y donde estaba la antigua Y, porque la calzada de Iztapalapán, así se llamaba esta calzada, se hace una Y y se dividía en dos. Entonces, elegimos ir para el poniente, o sea, en dirección a, por supuesto, Coyoacán, Chimalistac, San Ángel. Entonces, nos desviamos y nos dirigimos a estos lugares. En estos, por supuesto, en estos recorridos vamos analizando cada centímetro del territorio capitalino, cada edificio, cada esquina, cada colonia, cada barrio originario, describiendo su historia, su evolución e incluso su desaparición de varios, ¿no? La siguiente, la siguiente ruta, que es importante también, será la calzada de Nonoalco. Salimos de la exgarita de Peralvillo a la garita del Pulque, recorremos todo, parte de Reforma, llegamos justamente a Flores Magón, que es la antigua calzada de Nonoalco, todo Flores Magón, hasta Circuito Interior. Ahí en Circuito Interior doblamos hacia la izquierda y nos adentramos un poco en el barrio de Tlaxpana. La actual San Álvaro, en Tacuba. Llegamos hasta la avenida Escapotzalco y posteriormente de ahí, en medio de una de las avenidas más bellas que hay en la Ciudad de México, la avenida Escapotzalco, repleta de mansiones porfirianas de descanso, porque en esa época Escapotzalco era un terruño muy lejano de la capital. Y llegamos hasta el centro de Escapotzalco, a tierra de los Chintololos. El cuarto recorrido, ya dije Nonoalco, ya dije Tlax, ah sí, por supuesto. Vamos a Tepeyacac. ¿Dónde es Tepeyacac? ¿Qué te suena a Tepeyacac? Por ahí lejos. Lejos. Exacto, mejor descripción no pude estar de hecho. Concretamente salimos nuevamente de la zona de Peralvillo, pero esta vez dirigiéndonos hacia el norte. Recorreremos toda la calzada de Tepeyacac, que se llama actualmente como Calzada de los Misterios. Ah. En dirección, no iremos de rodillas, por supuesto, recorreremos todos los misterios del Rosario, por cierto, hasta justamente la Basílica de Guadalupe, antigua zona donde se adoraba un pequeño templo a Tonantzin, y posteriormente nos adentraremos en el acueducto de Guadalupe hasta la zona de Indios Verdes, el cuarto recorrido. Y finalmente, para cerrar, planeé un recorrido por una zona que conserva justamente ese carácter acuífero lacustre en el Valle de México. ¿Cuál es? ¿Xochimilco? El Paseo de Revillegigedo. Ah, oh. El Canal de la Viga. Ok. Que tiene esas marisquerías, es lo poco que quedó del lago, ¿no? Aunque no había marisquerías. Un poco de onda comer ahí, la verdad. Sí. Yo no iría. ¿No? Nunca he ido. He ido a Miscuaca a comer mariscos, nada más. No sé por qué me da una sensación como de, no, no mames, ahí lo que uno se va a comer lo limpian allá atrásito. Y no, no se me da antoja, la verdad. Y sí, partimos del Puente de Alhándiga, recorremos todo Roldán, posteriormente nos adentraremos en el Canal de la Viga y caminaremos desde el centro de la Ciudad de México hasta Canal Nacional. ¿Dónde es Canal Nacional? En la zona ya en la frontera Coyoacán y Iztapalapa, ¿no? Entonces, esos serán los cinco paseos en este seminario. Les repito, analizaremos todo a profundidad de la historia del Valle de México a través de sus avenidas más, digamos, entrañables y ancestrales. Entonces, inscríbanse. Tiene un costo de 950 pesos. Barato. Creo que es realmente barato. Para todo lo que van a hacer. No mames, está baratísimo. Se recorrerán más o menos 50 kilómetros. Y se recorrerán como, querido amigo. Caminando. A pie. Oye, solo un tramo, al parecer tomaremos pesero, un tramo de unos 3 kilómetros, pero el resto será justamente caminando. Entonces, les recomiendo que lleven unos tenis, zapatos cómodos, un sombrero, algo para que no se broncen tanto. Y, por supuesto, mucha diversión y entrega para aprender. 950 pesos. 300 si gustan tomar el paseo, el recorrido, pues, solamente un recorrido. Los sábados lo haremos en bicicleta. Y los domingos a pie. A mí lo personal me gusta más a pie. Creo que se disfruta más el recorrido, ¿no? Yo creo que sí. Y, sobre todo, si la idea es ir platicando, ir escuchando y demás, creo que sí, a pie, ¿no? Forzosamente. Claro. Entonces, serán recorridos, yo creo que le calculo más o menos entre 4 y 6 horas. Así que, vamos, juntos de la mano, aprender. No, más. Christian Ader. Está muy hermoso. Sí, le puse travesías tras la cruz 3 por la ciudad de México. Juntos, juntos, vamos juntos, siempre. ¿No? ¿No van a cantar esa? Esa canción es de unos niños explotados en los ochentos. Exactamente. Sí, tenías que meterle ahí la cuña de... ¿De la explotación infantil? La cuña de tu cinismo, pero también puede ser la cuña de la explotación infantil. Sí. ¿Qué prefieres, la cuña de la explotación infantil o la cuña del cinismo? Las dos son muy buenas. Suena bien, ¿no? Es como el título de una novela de estas trágicas de los años 40. Sí, total. La cuña del cinismo. Sí, sí, como del holocausto. Sí. ¿No? Algo así con violines. Sí, nomás. En blanco y negro. En blanco y negro. Una novela en blanco y negro. Que ejecutan en un callejón. Mientras grita, ¡Yoshia! ¡Yoshia! No debiéramos reírnos de eso, don Adair. Fue un periodo espantoso. Fue una tragedia terrible, Benjamín. Ahí está, señores. Señores, bueno, pues tienen a la mano una información fundamental. ¿Tienen algún tipo de flyer? ¿Tienen algún tipo de video? ¿Cómo estás haciendo la invitación, mi querido Adair? Estoy haciendo, pronto saldrá el primer trailer. Ajá. Aún, apenas han salido los volantes promocionales, los pueden ver ahí en mi canal de ExoSapiens. He sacado dos. Yo también hice el diseño. Entonces estoy... Se llama Travesías Post-Lacústeres en la Ciudad de México. Correcto. En pie u en bicicleta. Ajá. Ok, ya lo tengo. Lo vamos a estar moviendo. Muchas gracias, Benjamín. Porque tú no te quieres, pero nosotros sí te queremos. Y... No puedo querer porque tengo tanto amor por el mundo. Tú, como López, estás... ya no te perteneces. ¿Como López de Obrador? Sí, debía empezarse a llamar López de Obrador. López de Obrador. Aquí lo tengo, un seminario móvil en el que recorreremos los caminos ancestrales existentes desde la época prehispánica, conociendo su historia, la evolución de sus barrios y sus lugares icónicos y desconocidos. Calzadas de Tlacopan, Nonoalco, Iztapalapa, Tepeyacac y el Paseo de Revillagigedo. Recorridos antiturísticos contra la gentrificación. Y el historicidio urbano, forjando identidades y rescatando la memoria. 50 kilómetros a través de la geografía capitalina. Sábados y domingos de marzo, por la mañana. Costos de seminario, 950. Ah, y puede... y existe la modalidad de decir... Sí, si gustan tomar un paseo. Yo solo quiero ir a conocer la calzada Tepeyacac. Sí. Ah, mira, pues ahí está, está increíble. Informes, arroba, exosapiens, arroba, tierra, roja, terra. Correcto. Tierra, roja, terra. ¿Qué es eso? Es el proyecto que tenemos de los talleres. Ah. Y una vez más, ni nos arrobas, ni nos avisas. Perdón, ya lo voy a hacer, es que tengo la mente, mira, tengo la mente ahorita en el México prehispano. Es por tu bien, Adé. Sí, yo lo sé. No quiero, no quiero yo ser molesto, pero es por tu bien. Cuando saques los nuevos promocionales serás la primera persona. No, ¿para qué? Dame, es más, ni te lo voy a pedir, me lo voy a robar de inmediato este de, el que ya tienes publicado. Ajá. Y ese vamos a estar moviendo en UFM hasta que tu conciencia y tu cariño y tu autoestima mejoren. Muchas gracias. Y, pues nos empiecen a mandar otros materiales para estarlo promocionando. Me parece muy bien, muchas gracias. Pues ya lo tienen mis queridos gorilas, de aquí a marzo tienen la oportunidad de inscribirse al taller. Que el señor Christian Nader está ofreciendo estas mañanas, hermosas mañanas en su invasiones. Todos los jueves, de lunes a viernes, buen día gorilas. Los jueves, invasiones con el señor Christian Nader.